El corrido de Rosita Alvire Rosita Alvire murió Su mamá se lo decía Rosa esta noche no sabe Mamá no tengo la culpa que a mí me cuadren los bailes Que a mí me gusten los bailes Hipólito llegó al baile y a Rosa se dirigió Como era la más bonita Rosita lo desairó Rosita lo desairó ¡Ay, pobre de Rosita! ¡Mira, Rosa, por desairista te van a matar! Rosita no me desaire la gente lo va a notar Vos que digan lo que quieran contigo no he de bailar Contigo no he de bailar Echó mano a la cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita no más tres tiros le dio No más tres tiros le dio Rosita le dijo a Irene no te olvides de mi nombre Cuando vayas a los bailes no desprecies a los hombres Rosa por tu culpa estás muerta Hipólito viejo matón Ave María pero qué tragedia oiga El día que la mataron Rosita estaba de suerte De tres tiros que le dieron no más uno era de muerte No más uno era de muerte La casa era colorada y estaba recién pintada Con la sangre de Rosita le dieron otra pasada Le dieron otra pasada Rosita ya está en el cielo dándole cuenta al Creador Hipólito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!